El picheo saca abatazo de Fly profundo al bosque central hacia atrás el jardinero llega a la zona de seguridad La bola en órbita sobre la verga Cuadrangular a monstruoso para Gerard Encarnación Es un cuadrangular presidente Bueno le dio con todo, si había alguna duda Solo era si iba a caer en el play de softball de los cronistas allá atrás o en uno que está más atrás Pero de que se iba, se iba Es para Gerard el segundo jorrón, el primero se lo había conectado a los tígeres En Santiago acaba de conseguir poner a las águilas delante, cuatro carreras por dos Era un quinto inning donde Luis Santos se ha complicado de una manera muy pronunciada Así que ya hay un derecho que comenzó a calentar rápido Porque de seguro que este será el último bateador que enfrente Luis Así que las águilas